Saludos Terricolars, aquí continúo con la serie de Undertale, Splay y... Seguimos con la ruta genocida Y bueno... Yo, supuestamente aquí es donde tengo que farmear, así que... ¡Vaya que voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Determinación! Venga, ahora es cuando me sale el mensajito, ¿no? Supuestamente el mensaje de los huevos Sí, he guardado la tarta, no sé, no creo que me haga mucha falta Oiga, hola ¿Nadie vino? Hello Hola ¿Estás de broma? ¿Estás de broma? Supuestamente creo que ya lo tengo, pero quiero estar seguro Aunque sé que me van a tocar mucho los huevos después, pero me da igual Quiero estar seguro porque he leído que como abandonar es una ruta genocida no puedes retomarla A menos que cargues el archivo de guardado A menos que cargues el archivo de guardado Vale Pero nada de vino Ahí estamos Hello Así que, Sans, ¿cuándo llegará Luma, no? Quiero tener mi mejor aspecto de los domingos ¿Qué? O al menos mi muy buen aspecto de los martes No tienes solo un traje Ya, pero podría probar un nuevo peinado Si no tienes un solo pelo, tío Oh, cierto, buena idea Dime, ¿por qué no echas un vistazo por ahí? Vale, parece que esto lo cambia ¡Wiii! Je Sans, por Dios Me he mareado ¿Qué estoy mirando? Observa La piedra ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué me dices que vivía una roca? Ah, ahora sabe que es una roca ¿Entonces yo qué soy? Me estoy liando de una mala manera Oye, ¿qué es eso delante de la roca? ¡Oh, Dios mío! ¡Hombre! No tengo ni idea de qué es eso ¡What the fuck! ¡Que no soy humano! ¡No soy humano! Bueno, no es una roca ¿No es una roca? ¡Oh, no! ¡Por proceso de eliminación! ¡Quiere decir que es un humano! Ah, ok, vale Si no es una roca es un humano ¡Ajá! Humano Prepárate para Jolgorios Altos y bajos Peligros Puzzles Gabriolas Burlas Ser capturado Y otras divertidas actividades Los refrigerios serán proporcionados Si te atreves Y tú ni te inmutas, ¿eh? Ahora está más grave la música Pero visto que ¿Ya veis? A tocarme los huevos What the fuck? No te muevas Este se atreve igual ¡Ah, mira! Sí, también Oye, de repente No puedo parar de temblar ¿Quién? ¿Quién anda ahí? Lo que cambia O te vas a jugar un poco, ¿eh? ¡Oye! Lo muevas un pelo Manos arriba No parece encontrar nada Ni lo vas a encontrar Lo siento Es lo que hay 30 de experiencia de oro De exterminio ¿Quién es la experiencia, coño? ¡Que no viene nadie! ¡Cago en la hostia! ¡No! No puedo moverme ¿Qué va a estar los cofines de la Tierra? ¡Oh, vaya! ¡Oh, celos! ¿Qué estás haciendo? Pronto no quedará nada de mí ¿Has conseguido el trozo? ¿What? ¿Que lo desmonto? ¡Para! ¡Por favor! Trozo de muñeco de nieve Un montón de noven inútil ¡Pero qué clase de persona soy! ¡Joder! ¡Joder! La maquinita de que al menos tenía razón Soy la escoria de la sociedad De la Tierra ¡Eres muy vago! ¡Pasaste la vez echándote una siesta! Creo que eso se le llama dormir ¡Escusas, excusas, excusas! ¡Oh, oh! ¡El humano ha llegado! ¡Mi hermano y yo hemos creado algunos puzles! ¡Para poder detenerte! ¡Creo que este te parecerá bastante intenso! ¡Pero qué cojones! ¡Pues verás! ¡Este es el laberinto! ¿Laberinto que no funciona? ¿Hola? ¿No tenía que darte un calambre? ¿Por qué tienes el orbe ese? ¿Eh? Debes estar teniendo un choque cultural Verás, de donde yo vengo es en tradición Sufrí otra vez de horribles puzles sin razón aparente Así que, eh, vuelve a tu sitio y... Eh, me parece que no, eh ¡Ay! ¿Por qué no le gustan los puzles a este humano? ¿Pero no funciona? ¿Hola? ¡No! ¡No! ¡Me está recordando mucho al... Al laboratorio! ¡Me cago en la hostia! Le haría feliz a mi hermano que le siguieras en la corriente ¡Uy! No lo he leído con el tono ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Joder! ¡Ya no están vendiendo helados! ¡No! Bueno ¿Cuánto me curaban los helados? ¿15 eran? ¿Algo así? ¿Qué es lo que hay por aquí? ¡Ay, joder! ¡Hostia, tío! Amarillo, azul, verde... El suelo Créeme Este seguro que no nos salta Este seguro que no se nos salta ¿Tá? ¡Soy ya Don! ¡No! ¡Soy ya Don! ¡Muy bien! ¡Soy ya Don! ¡Muy bien! Primavera, monstruo, robot, sirena, verano What? Menos alto Que diantre ¿No se me ha saltado? Ya ves A todo el mundo le gustan los pasatiepos Ah, Dios mío No puedo trabajar en este entorno ¿Y ahora la música está normal? Supongo que después de todo te gustan los pasatiepos, eh Eso significa que no Puede ser tan malo No me jodas que ya me he cargado la ruta Determinación Ah, no, vale Nota Tengo una trampa No estás progresando Vale Pero Ah, vale Es que cuando no está la música más rogera me... No sé A ver Interruptor Ha sido presionado por enredadera What? ¿Enredaderas? Ah, que soy Flowey ¿No? ¿O me lo parece a mí? Pero aquí Ah, claro La pareja de perros Vale Pues eso Aquí te hace extraño, Lord Me hace querer eliminar Eliminarte a ti La pareja te asalta Ah, ¿por quién voy primero? A por el tío Hola, ¿cómo aguanta? A patear cola humana ¿Tienen colores humanos? Ay Pone sus hachas para proteger al otro Uy, va Ahora me di cuenta que las hachas tienen cara No Por lo menos tienen ojos ¿Pero qué cojones? Vale Pone sus hachas para... Te espera miseria ¡Ey! Ok, vale Tú misma Está en pie de guerra ¡Quién es garra! ¡Toma, garra! ¡Uy, no! Que lo he quitado Joder Joder Que me mata ¡No, no me mata! Tengo un montón de vida ¿No vale? No No puede ser No puede morir No puedo morir Vale Yo sigo avanzando A mí me da igual A ver Convirtela aquí en cero Luego pulsa él Pero Que por sacar Pudo saltar Mento los puzles Vale Interesante Pues vale ¿Y yo qué me alegro? ¡Hala, venga! ¡Oye! ¡Veselo, mano! ¡Te va a encantar este puzle! ¡Hala, otra vez, tío! ¿Pero qué haces? ¡Lo creo la gran! ¡Esto va en serio! ¡Sans! ¡Socorro! ¡No para de saltarse los puzles! ¡Se supone que debe dejar que se los explique! ¡Y luego amenazarle y frustrarle con peligrosas burlas! ¡Sobre todo eso, no! Bueno, a lo mejor no le gustan las burlas ¡A todo el mundo le gustan las burlas! ¡Discrepo eres! ¿Qué ha ido un daño? ¿Ella no odia los puzles? ¡Ode a los puzles, pero le encantan las burlas! ¡Eso tiene sentido! ¡Humano! ¿Qué opinas tú? ¿Puzles o burlas? Vale, normalmente esta es la parte en la que tú así el riesgo discrepas No puedo ni responderle ¿Pero qué mierda es esto, tío? Y dependiendo de tu contestación Decimos algo genial como respuesta Toma, ¿por qué no pruebas el puzle tú mismo? Y se van dando así como si nada ¿No se iban dando vueltas? ¿Pero qué mierda? Rabatos inercibles Oye, los puzles pueden ser divertidos Si los intentaras Eh, lo sé Pero qué cojones Determinación Llevo veinti... ¿Cuántos? Ah, veintitrés mil... Bueno, yo sigo Voy a intentar hacerlo Ay, va, Dios ¿Me he caído? Fuck you Voy a intentar hacer una zona por vídeo Si cabe No sé Pero ¿por qué suena la música esta? Se me ha puesto un sombrero Ok ¿Qué pasa? ¡Joder! ¡Que no viene nadie! ¡Pssst! Yo me voy Yo me voy Yo me voy Porque estoy Harto Montoncito de niepe Bla, 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 bla Esto igual Esto también Contempla Treta de oro ¡Eh! ¡Ay, el perrito! ¡Joder! Ay, pero ¿por qué, tío? Es cosa mía La música esta también es más grave Y lo sé Ni me importa Mentira Sí me importa Vale Espera tu orden Pues lo siento Pero no va a recibir ninguna, eh Me parece No sé Creo Jadea lentamente 80 de... ¡Hala! Joder hermano Joder Bueno Aquí estamos Humano Este es tu último reto Y el más peligroso Contempla El desafío de terror mortal Vale Esto no me lo puedo saltar O sí Cuando diga la palabra Se activarán Disparos de cañón Pinchos y cuchillas Todo se moverá evidentemente Arriba y abajo Solo quedará la menor posibilidad de victoria ¿Estás listo? Porque Estoy A Punto De hacerlo ¿Ahora por qué no lo enciendes? Ahora sí deberías, ¿no? Y bien ¿A qué esperas? ¿A qué espero? ¿Cómo que a qué espero? Voy Voy a activarlo ya ¿Cuál será la palabra para encender esto? Pues A mí no me parece A mí eso no me parece que esté muy activado Bueno Seguro que se lo salta Y ya no será divertido Así que lo del humano Ha sido un fiasco, ¿eh? Bueno, es decir Me emociona capturarme Para convertirme en un famoso guardia real Pero todo el tiempo que pongo en estos puzles Es algo así como montar una fiesta de cumpleaños Sin trampas ni fuego Exacto Es inútil ¿Qué? ¿Qué cumpleaños es con fuego y trampas? Quizá tenías razón con lo de ser vago con los puzles ¿Yo? ¿Teniendo razón en algo? ¿En serio? Vale Sí, ¿qué estoy diciendo? Aún estás completamente errado Solo tengo el público equivocado Piensa en lo mucho que Undine se divertiría aquí Llamas, violencia, es lo suyo Así que no malgastaré este puzle contigo Solo tengo que apreciar A la amiga que ya tengo Ok Menos mal Buena valia selección de la vida ¡Niejeje! ¿Elección de la vida? Estás de broma, ¿no? Supongo que al final no hemos necesitado tu ayuda para pasarlo bien Oye, he estado pensando Parece que lucharás contra mi hermano dentro de muy poco Te daré un consejo de amigo Si sigues por este camino Vas a pasar un mal rato ¿Qué cojones? ¿Eh? Se fuma como el humo, venga Que voy a pasar un mal rato Me cago en la hostia ¡Hala! Bienvenido a Snowden El pueblo fantasma No, hombre Determinación A ver qué No hay nadie Pero nadie vino ¿What? Tomar, robar, leer o salir Vamos a ver primero, a ver qué dice Hay una nota Por favor, no hagas daño a mi familia ¿Pero qué cojones? Tomar Ah, que puedo comprar lo que me dé la gana Es bueno, comprar Llevarme Ahora tú ¿Esto qué es? ¡Qué chetada, tío! Robar 758 de oro De atrás del mostrador ¿Dónde va? ¿Dónde va? Voy a guardar esto Yo que sé La van No La van De aquí Patela Pero sí Que sin poder ver Nada, ¿verdad? ¿Y fue que era esto? Ah, curaba No me interesa Que se va a curar 10 Pues aquí me quedo En fin Bueno, pues No tengo mucho que decir La verdad Es que Qué ruta más rara Hostia Oh, es como si yo fuera un asesino O algo así ¿Quién dice que no lo sea? A ver Total, que Ojalá os haya gustado el vídeo Sería Bueno Que os hayáis quedado con la misma cara que yo Eso espero Y nos vemos en el próximo Chao